La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo. La invitación es que te vaciaba en tu propio tiempo.